Todos los días llegan DNIs a los distintos registros y todos los días se retiran. Entonces, lo que pasa es que no se acrecienta la cantidad de retiros en comparación de los que van llegando. Entonces, seguimos siempre teniendo muchos DNI en las oficinas para ser retirados. Esa es la realidad. En virtud de este próximo domingo electoral, hemos dispuesto a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad unas jornadas especiales, que es la apertura de registros civiles el día sábado y domingo, para que la gente se pueda acercar a retirar su DNI. Vamos a tener dos puntos de entrega aquí en Capital, que van a ser uno en la zona centro, San Martín 756, y otro punto de entrega que va a ser en el oeste, que es en la calle Rode 1110. Y también vamos a tener 20 registros civiles abiertos en todo el resto de la provincia, con lo cual invitamos a los ciudadanos y las ciudadanas a ingresar a nuestra página web, que ahí está bien el listadito de todas las oficinas que se van a encontrar abiertas, qué días y en qué horarios, en el caso del interior, aquí en Neuquén Capital, los dos puntos de encuentro van a estar abiertos del 10 a 18 horas el día sábado, y el día domingo de 8 a 16 horas. Recomendábamos fijarse en la página web del registro civil de la provincia de Neuquén, porque, por ejemplo, el día sábado abre Plaza Huín, Culplotier, Barrancas, Huín, Gancos, Enillosa, Las Lajas, Javiagüe, Chañar, Hospicio San Martín de los Andes, Aluminé, y el domingo abre Villa Langostura, Prociér, Chosmalat, Taquimilán, Sañelo, Vista Alegre, Javiagüe, Pegüeño y Centenario. Entonces, para que cada uno pueda fijarse en su localidad, qué día y qué horario van a estar abiertos, recomendamos chequear en la página web. Los registros civiles para la entrega del DNI se pueden acercar y hacer la solicitud, no hay ningún problema de lunes a viernes en el área de atención al público del registro civil, no hay problema. Lo que siempre recomendamos y en realidad también contamos que el DNI siempre va a llegar en un primer momento, el primer intento que va a hacer Renaper para entregar al ciudadano o la ciudadana al DNI es enviarlo al domicilio que figura, lo que se denuncia en el DNI. Van hasta dos visitas, le echarse a OCA o Correo Argentino, y si no los encuentran en su domicilio, recién ahí, después de unos cinco días de que hacen esas dos visitas previas, llega al registro civil en donde lo tramita. Es decir, que nosotros tenemos los DNI de las personas cuya entrega fracasó el correo porque no encontró a nadie, no encontró el domicilio por el motivo que fue. Entonces, a veces, es importante saberlo porque hay ciudadanos que vienen al registro pero son trámites hechos recientes y que en realidad tienen que esperar en su casa que les llegue. Esa es la realidad. Depende de la fecha. Entonces, recomendamos que también en nuestra página web hay un botón en el cual se puede consultar el estado de mi trámite, donde están los links a los cuales se puede acceder para ver si lo tiene Correo Argentino en qué etapa está de la entrega, y lo vamos a tener nosotros cuando dice devuelto a la oficina. Cuando está devuelto a la oficina es porque el Correo Argentino Uvoca ya lo devolvió a la oficina donde el ciudadano lo tenía en el camino. Así que ese es el procedimiento para tenerlo en claro, para por ahí chequear previamente, como bien decías, mañana se puede chequear, ver si me diste a mi oficina, si no, y bueno, así, así, en virtud de eso.